Disculpa, ¿nos podrías traer el menú, por favor? Por supuesto, los traigo los menús de inmediato. ¿Les interesaría conocer nuestras opciones de pan artesanal para comenzar? Sí, eso suena muy bien. Está bien, ¿tienen algún especial hoy? Sí, hoy tenemos un platillo especial que es el risotto de hongos silvestres. Y también contamos una selección de platos que utilizan ingredientes de temporada. Excelente, esperaremos abrir el menú y decidiremos, ¿podrías recomendarnos un vino que complemente bien el risotto? Por supuesto, un chardonnay iría perfectamente con el risotto de hongos. Tenemos una excelente selección de chardonnay locales e internacionales. Genial, veremos el menú y te daremos gracias. Estoy a su servicio. Si tienen alguna pregunta o necesitan más recomendaciones, no duden en decirme.